Se debe fomentar la lectura de contenido que haga pensar y reflexionar la vida cotidiana en vez de promover la que circula de forma superficial en las redes sociales, manifestó el poeta yucateco Marco Antonio Murillo. El fomento de la lectura está bien, pero si fomentas solo la lectura, lo que va a ocurrir es que vamos a fomentar una lectura superficial, nada más. No es lo mismo leer contenido, por ejemplo, del Facebook o contenido de un periódico, a leer un poco más de contenido que haga que nuestro cerebro profundice más en las cosas que se van leyendo. Y eso es de lo que se trata la poesía, te ayuda a profundizar más en las cosas cotidianas del día, a leer entre líneas, a darle el significado que realmente tienen las palabras. El Premio Nacional de Poesía de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara presentó su más reciente libro La Tradición del Viaje a Solas, que es una compilación de sus tres anteriores publicaciones que refleja el trabajo de una década dedicada a ese género. La presentación del libro, que contiene 20 poesías, estuvo a cargo de Emi Canchola. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!